¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Este problema Porque no es un problema Si todos estamos aquí Es un problema Está ahí a todo el país A todo tipo de empresas De todas las dimensiones Por lo tanto Aunque más de eso No somos uno de todos Hay que estar atentos Y tenéis que tener información De primera mano Que os voy a contar Porque es de primicia Y primerísima mano ¿Vale? Entonces También quería presentarme un poco ¿No? ¿Quién es este que viene por aquí? Bueno, a ver Bueno, a ver Yo nací en el año 2002 Tengo 71 años Y Lo hago Esto no es actual ¿Eh? Cuando hago un CD hago un CD Esto es una presentación A las empresas familiares Tengo una de Navarra Y yo cuento lo que soy Antes de explicar El resto del nuevo periodo Entonces, bueno Pues yo hice físicas En la Universidad de Cantabria Tengo dos hijos Soy presidente De la asociación De la empresa familiar de Cantabria Que agrupa A las 70 empresas Más grandes del territorio De la empresa familiar de Cantabria De la empresa familiar de Cantabria De la empresa familiar de Cantabria Ahora veréis un poco Qué es esta confederación O sea, la confederación Es la agrupación En el Estado español De las asociaciones territoriales Del sector tecnológico Aquí si no lo habéis De las asociaciones De las asociaciones De la empresa familiar de Cantabria El parque tecnológico Fue una iniciativa Del sector tecnológico De las dos partes De las que se encuentran allí Son otras empresas Entre otras Bueno, pues Yo siempre he estado En el mundo Digital Y cuando la gente me pregunta ¿Cómo has llegado hasta aquí? Yo Cuando termino mi carrera El mundo estratégico Se venden todos Los tipos Aquellos que tienen formadores Y de repente Se convierte todo en digital Entonces ahí Yo me enchufo en un río Y a partir de ahí Toda mi vida He estado Haciendo transformación digital Transformación digital Se lleva 40 años Es decir Que no es nada nuevo Lo que pasa es que Le damos a las cosas Ahora Nombres muy raros Para hablar de lo mismo Que siempre hemos hecho Bueno, pues Yo soy bastante asociativo Y estoy aquí Porque Cuando me piden algo A un colectivo Yo me voy Con tranquilidad Y me encuentro muy amistad Y además Estoy en aprendizaje contigo Si alguien Hoy en día Pretende vivir De la sabiduría En la vida Lo tenemos muy mal Porque veis que El mundo está cambiando Es digital Y va a ser más digital Hoy en la entrevista De radio De radio Es que Es que no vamos a poder ir A un hospital O sea Somos viejos No estamos enfermos O sea Yo quiero monitorizar Mi corazón Me voy a hacer Se lo puedo mandar A mi cardiólogo A mi cardiólogo Y después Me da el recorte Y me voy a llevar a hacer Pues me hago lo que antes Lo que sea Y con esto Pues se da insulina Lo que sea Es decir Que el mundo va a ser Más digital No solamente El mundo Para cosas incluso Más cercanas Va a ser absolutamente digital Y entre otras cosas El mundo Bueno Me gusta trabajar en equipo Oye Este Para mí Si no hay equipo Para trabajar Y para caminar Entonces me veis por ahí Pues en algunos de los sitios Donde estoy pasando Mi experiencia de semana Que me voy a buscar Con el colegio de economistas Por el mundo Pero no solamente En la naturaleza También soy tenor Y por tanto Como veis La sincronización Para el resto de gente Es muy importante Hay que remarco dos a la vez La palabra tiene que ser signo Etc Y luego bueno Pues en muchos Hay diferentes tipos De asociaciones Como os digo Presido la asociación De empresa familiar Que es un sollo Se trabaja mucho Y la de la asociación De la confederación española Pues tres Cuatro También he participado En otros temas También presidí la confederación Y estuve en el COES De Cantabria También me dediqué en este Nuestra compañía es esta Este es el rótulo Y solo tenemos cuarenta y cuatro Entonces El mayor beneficio que tiene Es que yo llegue En el momento adecuado A un sitio adecuado Que es Transformar al mundo Al mundo digital Y ahí Me he desempeñado Como especie de barba Cuando me ponéis Gestión a todo tema Desde la fina Pues con un cliente Nuestro Cuando nos habéis matriculado En la Universidad de Cantabria Los sistemas de matriculación online Hace casi veinte años De montarnos Con nuestra compañía Es decir Estamos en muchas partes En algo que es muy desconocido Es decir ¿Y esto qué hace en el parque tecnológico? Hay un montón de ideas ¿Quién vive? Pues acabáis de saber un poco Qué es lo que se hace Dentro de este contexto Del mundo digital Ahora somos ochenta y cinco personas Desarrollamos software Hacemos mucha consultoría De negocio Que muchas veces El digitalizar las cosas No significa que las hagan Lo que hay que hacer Es repensársela Una vez que lo has pensado Y los procesos son eficientes Entonces le pones la tecnología Que no antes Y de hecho ahora vamos a tener Un efecto muy malo Que es lo que pretende hacer Nuestro gobierno Con la facturación electrónica Y el recorte fiscal Que no está bien pensado Y el que no está bien pensado Lo voy a parar Con el modelo italiano Que veréis que es un modelo Perfecto La agencia tributaria De Madrid Nos comparamos con nosotros Tributariamente Somos nosotros la pena Yo les digo Es una neurona Que Leonardo da Vinci Vaya a tener Por lo cual Cuando os habláis de aquí Lo importante es que Sabéis cómo hacer vuestra obligación Cuando se acuerda el regalito Que no se sabe Ni fecha Ni cómo Ni cuándo Ni edad Por tanto todo el mundo tranquilo No se sabe Pero cuando os habláis de aquí Aparte de que Nos están haciendo bastante mal Lo podemos comparar con Y esto ya Sí que es demoledor Y por eso estoy aquí Pero vengo haciendo voz No sé cuántas partes del país Contando exactamente lo mismo Y nuestro Ministerio de Economía Las interprofesionales Se molestan Porque no somos colaborativos Porque no somos escuchativos Pero no participativos Nosotros no revelamos Bueno pues entonces También trabajamos en México y en Colombia Tenemos empresas 100% nuestras Y nos dedicamos A la gestión de los centros de investigación Centros de investigación Por ejemplo En un lado ¿Qué hace aquí? Todos los ensayos clínicos Los nuevos sistemas impactables Que tienen que ver con el sector salud Pues ahí desplegamos En ese contexto Nuestras herramientas Bueno por tanto Estamos aquí Cuando paséis A la consejería Dicen Mira el decido rojo Aquí está la vigente Bueno pues ya no estoy Porque está mi hija Y por tanto Pero vamos Encantado de recibiros Y esto Es digamos El lugar donde ven Pues ya estáis con nosotros Bueno vamos a hablar de algo Que está Muy en vigor Porque hay dos ministerios Regulando Sobre dos aspectos Muy diferentes El Ministerio de Economía Habla de facturación electrónica Y el Ministerio de Agenda Quiere el reporte fiscal Reportes fiscales El modelo 303 Que hacemos cada mes El mes 47 Si somos una empresa De más de 6 millones De facturación Tenemos que entregarlo A tener una cosa Que se llama el SID Que es el sistema De información inmediata Son reportes fiscales Y la administración electrónica Es lo que nos interesaríamos Entre nosotros Entre los supermerados Y también con el sector público Bueno pues Vais a ver ahora Que el colectivo De la confederación Está demandando A nuestro Gobierno Un proyecto De Estado Y dos proyectos De ministerios Independientes Que están solapándose Simplemente En España Todas las asociaciones Que veis ahí territoriales En Cantabria Sea bastante Que igual habéis oído alguna vez hablar Conformamos lo que es La confederación Que hay más de 1.300 empresas Que llevan muchos años Haciendo transformaciones Bueno Y cuando se habla De facturación electrónica Y reporte fiscal Que dice aquí arriba Esto no es lo que tenéis que tener presente La facturación electrónica Normalmente Es El reporte interno En el que cliente y proveedor Intercambian Un documento Que obliga al pago Primero me hacen un pedido Yo entrego los albaranes Si todo va bien Me lo acercan Y yo lo que tengo que buscar Es mi factura Hay un procedimiento Pero que salga por inserito Es bien claro Y luego encima Si ha aportado No se mantiene a mi pago Es cierto El tiempo Porque si hay mora Aquí tenemos un seriente Bueno Pues antes de que Los dos ministerios Estos se pongan Un poco enloquecidos Hacemos una pequeña reflexión Vamos a montar La facturación electrónica Y hoy Perdón La factura electrónica En España Lleva desde el 2014 Siendo obligatoria Cuando uno presenta Facturas Al sector público Por un importe superior A los 5.000 euros Los dos ministerios Están como locos Realmente Nuestro gobierno Ya hace mucho tiempo Que nos obliga A que las facturas Que enviamos Al Ayuntamiento de Cabezón O a la Consejería de Hacienda Pasen por una plataforma Que se llama FACE Que es una plataforma Pública Y gratuita Ahora veremos Un poquito más Cómo se lleva a cabo esto Y es obligatoria Para los importes Superiores a los 5.000 euros Por debajo Se puede entregar el papel Y da exactamente Igual que hay en un papel Un PDF Un papel Que vaya a través De FACE Va al mismo sitio Pero cuando esto se monta En la época de Montoro Como ministro Lo que pretendía Y pretende Europa Porque esto es norma europea No solamente es nuestra Es que el sector público No se financia Con el sector privado Y con los pequeños empresarios Porque hay facturas que tardan 8 meses 7 meses 24 meses Entonces es una financiación Fraudenda Entonces En ese momento Cuando se implanta En Europa El tema de FACE Tiene como objetivo Sacar el periodo medio de pago De cada institución Se les obliga a que paguen En los 60 días Que es lo que mantiene La ley De facturación Dice que el pago Deberá realizarse En los 60 días Posteriores A la emisión De la factura Que hacía algo En el sector público Ponía un papel por debajo Y a financiarme En el sector público Fraudenda Ahora Cualquier organismo público Que recibe las facturas Claro, se sabe Cuando alguien lo ha depositado En FACE O sea, es como un notario Es un ordenador Pero es un notario Oye, te lo entrega El día 14 Y lo pagas 8 meses más tarde Tú como ayuntamiento Tienes un periodo medio de pago Malo Y te voy a penalizar Y si dura mucho Yo pago Al proveedor Y te lo descuento De tu transferencia A tu ayuntamiento De hecho Cuando se pone en marcha Nosotros Que trabajamos también Desde fuera De empresas Que también Con el sector público Tuvimos que sacar La deuda Oculta De nuestro voto reto Saque usted La deuda Oculta Que la va a pagar El Ministerio de Hacienda Y el Ministerio de Hacienda Los más forosos Paró Cobrarlos todos Y luego En las transferencias A cada ayuntamiento Le hizo el descuento En los votos Que permiten El menos gastos Fijaros Lo importante que es El hecho de hacer eso Y ahora vamos a dar un poquito más detalle Para que veáis Cómo se hace Con las grandes ventajas que tiene Porque se trabaja muy poco Y se tiene mucha información Lo vais a ver Claro Pero Yo soy un contratista Y me llevo Un contrato Con la pública Lo que uso Claro Yo le obligo Al sector público Que me vale bien Pero yo ahora También hago lo mismo Con mis contratistas Y les dejo ahí apartados Y no les pago Hasta que me vienen A Entonces Vamos a montar Una plataforma Paralela A FACE Que se llama FACE B2B O sea B2B Que es negocio a negocio Con lo cual Los subcontratistas Poder presentar Las facturas En esa plataforma Y el contratista La recibe Y luego veremos Que también Se marca Es obligatorio Ahora vamos a ver Los estados de la factura Porque es un tema Muy interesante Que os estaba contando antes Y veréis La gran ventaja Que tienes Cuando puedes entrar A FACE Y decirle Oye, ¿cómo está la factura De la factura presentada? ¿Cómo está? ¿Me la han aceptado? ¿Me la han achatado? ¿Me la han contabilizado? ¿Me la han pagado? ¿Os imagináis poder ver En todas las facturas Que presentamos En qué estado se encuentran Por parte del cliente? Pues ahora lo vamos a ver Porque es una de las grandes ventajas Que tenemos Bueno, el País Vasco ¿No? ¿Tenéis alguno relacionado Empresas o distinto? El País Vasco El País Vasco ha montado Un tema que se llama El Ticket Seed Ticket Seed Esto significa Que todos los autónomos Todos Y los empresarios Del mayor al menor Cuando van a emitir una factura Tienen que identificarla A través de la agencia foral O en un ordenador Que esté habilitado Para poderlo hacer Y no es factura Hasta que eso no sea producido Lo que hace La agencia foral La agencia foral Es Recoger la factura Completa Con el contenido Precios unitarios Cantidades Descuentos Etcétera Completa Y se guarda Lo que se llama La huella de esa factura Huella de un archivo Permite hacer los siguientes Si yo cambio Un solo carácter De un archivo De esa factura La huella es distinta Y yo digo Oiga Me he estado faltando Bueno pues ya Más de dos mil No se si ahora tienen Más de dos millones de facturas Cada día Tickets incluidos Un taxi Le doy el ticket Si Conecta Con el dispositivo Y me lo imprime Con un código QR Muy interesante Que uno ve En su factura Claro en el código QR Lo único que tiene Es la huella De la factura Que yo he entregado Entonces Yo como ciudadano Cojo mi ticket Lo escaneo Y me abre La URL De la agencia foral Y veo Si la factura Pero el taxista Efectivamente Está asumida No que puede ingraer Porque yo puedo verificar Y en algunos países Lo que han hecho es Que si entras de esa manera Entras en un sorteo Y correglarle Coches en el censo O sea lo que están provocando Es que el propio cliente Es que el propio cliente Sea partícipe En la transacción Por cierto Un día entro en San Pedrino Que es donde están las salas En San Pedrino de Brujas Y entro en una confitería Y al salir Hemos comprado Unas pastas Y estábamos teniendo Una persona Ni morena Ni extraña Ni mentira No sabíamos Que estaba muy cariño No sabía entender Lo que querían ¿Qué querían? El ticket De La pastelería Y lo compraron Por ticket y tal La obligación es De ambos partidos La tienda La pastelería Y el cliente Y el cliente Entonces Lo que están pretendiendo Es exactamente Esa actualidad Yo digo Que hago la transacción Un documento Un ticket Y la parte contraria Está obligada A llevarse Bueno Pues esto es Lo que se llama Facturación Facturación electrónica Y lo que es el sistema De reporte fiscal Como os digo Si es el papel Presentándonos Con otros presupuestos De diva triestral El 346 Porque no tengo un documento Que vendría Un documento Y no tiene nada que ver Una cosa con la otra Normalmente Las empresas que facturan Más de 6 millones Envían las facturas Y cada uno En los cuatro días Posteriores A la emisión De la factura Hay que reportarle A la agencia Tributaria Los datos Fiscales No los datos De la factura Solamente El obligado Que emite El documento Que recibe La fecha de la factura El número De la factura Las bases Los tipos De los puntos Que no hay Precios unitarios No hay cantidad De obligantes No hay ese descuento No se ven Las líneas De las facturas Por tanto El reporte fiscal No es una factura Electrónica Porque solo tiene La cabecera Lo que marca La ley De Ina Estos datos Que son estos De carácter Fiscal Y esto es muy importante Lo que si ocurre Y es un concepto Que voy a transmitiros Y a ver si Verbalmente Soy capaz de hacerlo Es que Si yo ni dos facturas En formato electrónico Como estoy mandando Al sector público Que va entera Va Los datos De carácter fiscal Más todo el contenido Porque el que lo recibe Tiene que ver ¿Qué me estás facturando? Por tanto En este archivo Como si fuese Un documento No viene solo La cabecera De los datos El contenido Completo Por tanto Para el reporte fiscal No es necesario La factura electrónica Compleca Solamente La cabecera Y la parte Esto es muy importante Para poder diferenciar Qué es una factura electrónica De lo que es un reporte fiscal La agencia tributaria No sabe a qué Resulta unitaria Estamos vendiendo Saben quién emite la factura Saben qué fecha Saben quién se la emito Saben el importe Saben las bases Estos tipos de las cuotas Para poder liquidar ¿Vale? Por tanto Esto sí que es importante Bueno, pues esto Ya lo teníamos en España Bueno Y entonces Fijaros Cuando yo presento Fácil Que es la plataforma Para el sector público Esas facturas que suelen que Se hace En una plataforma Pública Y gratuita Y digo esto Y digo esto A través después Que ponen Empresas privadas De mensajería Porque nuestro gobierno Solo se le ocurre A través de la campaña Y es muy importante Hacerlo a través de plataformas privadas La facturación electrónica A través de plataformas privadas Ahora si alguien vende a Mercadona Sabe que está obligado A usar una plataforma Para que a Mercadona Le lleve las facturas En el mismo formato Con independencia de si Es la que sería Vuestra O es la que sería X O la Y O el que vende niños Es decir, Mercadona Recibe Todas las facturas En el mismo formato No puede ser Que ellos lo manden En el mismo formato Con una serie de datos Y otro Es decir, si ni sin que recibiera Un papel Sería para ellos Una pesadilla Si la tenéis en Mercadona Recibiendo dos millones O cuatro millones De facturas Tener que transcribirlas A sus ordenadores A mano Con los errores Que puede representar Pues fácil Lo que hace es Darme ese archivo Digital Que el ordenador Me lo va a leer directamente Y lo tienes que pasar Por esta plataforma Por esta plataforma De ese tipo ¿No? ¿No? Como fácil si te abro las plataformas Pero eso es gratuito Y pública Hablamos de todo Muy bien Lo que se llama El IFAQ Si trabajáis con SEBES Con el IFAQ Con INDRA Son las grandes corporaciones Que permiten Que si yo tengo que mandar Una factura a Australia Claro que La empresa a Australia Le necesita un formato En el mismo formato Por lo cual Se lo deja a esta plataforma Y ella se encarga De darle el formato Y enviarla A un corresponsal Que tiene En Australia Esas son plataformas Privadas Con el IFAQ Cuando el mercado le dices ¿Quieres el IFAQ? Si Pues usas la plataforma Y la pagas Una para el mercado Y la pagas La nueva ley dice La ley de factura electrónica Es decir Que estos grandes consumidores No pueden obligarte a ti A usar una plataforma Determinante Es una de las primeras Es uno de los primeros temas Que están tratando de controlar No puede ser Me obliguen A usar una plataforma Y yo Pagan por ella Y además Cuando yo dejo los datos En una plataforma Y yo dejo la factura Completa Ahí se llevan todos mis datos Precios Cantidades Absolutamente todo ¿Os imagináis que 14 empresas privadas Controlen todo el flujo de fracturación del país? O sea La cantidad tiene que ser un poco bonito, eh? O sea Aquí No sé si estamos viendo El peligro De lo que eso representa Me obligas a que todos los empresarios de auto disparen Y encima Les dejamos los blocos inabiertos Pues ya no me parece Un competidor aquí Que está pasando en Amazon ¿Por qué han montado Amazon Una empresa que es de ventiladores? Porque está viendo Todas las transacciones De lo que está sucediendo Y son capaces de montar rápidamente de algo Para hacerte la competencia O sea Realmente Esto es Tiene aquí el tema de las plataformas Porque nada más acá El 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 Nosotros lo vemos Oiga Esto Alguien se le ha ido aquí un poco En la cabeza Con esta historia Que obligarnos a pasar por plataformas privadas Y desde el sector Ese colectivo Estamos repercutiendo Una y otra vez La plataforma pública De la actividad Si no me obligue a utilizar plataformas privadas Y esto es algo Que a nuestro ministro Y a nuestro ministro No le gusta demasiado Que le agregamos por ahí Bueno ¿Cómo funciona La facturación? Es fácil Para que se vea una idea Las grandes ventajas que tiene Tanto para el que entregan Como para el que define Todos manejamos correo electrónico Casi todos Supongo que esto ya lo conocéis Yo cojo Yo tengo dos personas de entrada Y me mando las cosas De salida A un servidor central Que a su vez conecta con otro Y que a su vez llega Al destinatario Es decir Estamos usando Un conjunto De servidores de correo En la red Que yo envío mis mensajes Y recibo mis mensajes A través de mi proveedor De internet Un proveedor De correo electrónico Pues esto funciona Exactamente igual Yo lo que hago es Preparo aquí Mi factura electrónica Que no es un PDF Es un archivo En un formato de marcas Estoy seguro Que todos utilizáis Quien haga experiencias Sepa La marca Ese archivo Si ya veis Que os puede leer Tiene ahí unas barritas Que es Antonio Márquez Nombre Luis Cierra por chete Barra nombre Dirección Eh Ya lo hago Cierra por chete No tiene Ni negritas Ni subrayados Ni inquilinos Plan Tiene una grandísima lengua Si un humano lo digas Pues se tiene Y la marca Y se lleva Todos los datos De los datos De los millones De facturas Es un mercado Por tanto Cuando yo quiero hacer esto Mi herramienta Para gestionar Las facturas Que puede ser un Hay otra Otra modalidad Que es Como Tiene una vuelta Es horrible Es prosovietica Y ahora Es otro Estos problemas Pero imaginar Nuestro sistema Hace como con el correo Conecta con Faze Sin que nos demos cuenta Yo le digo Estas son las facturas Cuando pueda las tiras Llega a Faze Que es la plataforma Pública y gratuita Y el modelo público Está aquí Nuestros clientes Por las noches Hay una máquina O sea Hay un demonio Que está recogiendo los datos Y Ellos Todas las monedas Cuando abren el ordenador Abren El registro Contrable de facturas O sea Todas las facturas Que han ido recibiendo Fijaros Maravilloso Que no sé Casi todas las facturas No por el enero No por el enero No por el enero No por el enero Se llama el registro Contrable de facturas Bueno Pues lo que hago Es Visualizar Lo mío Y la rechazo Con lo cual El organismo público Va marcando Los estados De la factura Rechazada ¿Por qué? Pues porque Es que es para el ayuntamiento Doctor Perdónen Si yo soy Cabezón De las cuerdas Por lo cual La rechazo Si es para mí La acepto Todos esos cambios de estado Que a medida que lo va dando Aquí el funcionario Van pasando a la plataforma Con lo cual El emisor Puede ver En todo momento En qué estado está la factura Y los estados son los siguientes Aceptado o rechazado Nada más Cuando la tramito internamente Y digo que se contabilice Estoy de acuerdo Pasa A contabilidad Y se marca como contabilizar Y no lo sé Y cuando el tesorero El modelo público Prepara un cargo de transferencias Y cuando la ha metido El sistema le dice Si queda ganada Oye Que la vas a pagar En la siguiente transferencia Con lo cual Yo que estoy aquí Puedo llamar a FACE Para presentar mis facturas Pero también para ver los estados Si me van a pagar Y aquí Al organismo público La agencia tributaria Le obliga A que de su sistema de intercambio Obtengan periodo de rendimiento de FACE Interveniremos Pagaremos nosotros Y le descontaremos FACE FACE Interesante Conozco las facturas El organismo la recupera ¿Vale? Bueno, pues FACE Es una plataforma pública Y gratuita Que recibe Y almacena las facturas Entregadas en un formato Que se llama FACTUDAE El formato este Es el archivo de marcas Que yo os digo Tiene un nombre Es factura Y contiene como os digo Los datos fiscales Y después todo el contenido Precios Punta Todo Dispone de trazabilidad Sobre las facturas Con las fechas de entrega Cada día o entrego Es como un notario fácil Esta empresa Ha entregado esto El ayuntamiento se ha bajado En esta otra fecha Tiene su ordenador parado No puede ser No puede ser Que esté en el notario Muchos días Y segundo Sé cuándo lo has aceptado O rechazado Y sé cuándo lo has Con lo cual Podríamos hacer una contabilidad En los tiempos Que tardó una factura Cada ayuntamiento De territorio Para poderlos comparar Bueno Por cierto Para cada factura Se van almacenando Los estados Para poderlos disfrutar Y bueno Básicamente es que Si uno tiene una herramienta La herramienta permite Generar el archivo factural Y puedes entrar Y subir ese archivo Subirías En cualquier otra notificación Que te mostraré Suba a usted Una fotocopia De mi cuentos Y si no tengo ordenador Ni tengo nada Pues puedo entrar En una aplicación En una página web Que en este caso A la agencia tributaria Le permite escribir Una foto Pero es un peñazo Clemente Ya está hecho para aprender Y aquí veníamos contando Antes también Que la diferencia Entre lo que hace El módulo público El módulo privado Es una comparación Entre lo que es un vício Y lo que es solicitar Una cita premia Porque el organismo público O sea Aquí El módulo público Se tiene que poner las filas Y hacer herramientas Usables Y no Antirundiales Y es lo que Muchas veces Nos encontramos Por tanto Existe esta Modalidad Usando lo que se llama Duerte fácil Bueno Aquí Hay Esto como es un debate Que hemos tenido interno Si se lo votamos A la agencia tributaria Porque dice Claro, os queréis cargar A las plataformas Pero Os queréis cargar A las plataformas Claro Que lo que dice El ministro Te quieres cargar A las plataformas En absoluto Lo que quiero es coexistir Y lo que yo quiero es que Usted me obligue A pagar por hacer algo A lo cual estoy obligado Porque no me lo puede pedir Y además Dejo los datos en abierto Con el mismo que representa Al vez de ciberseguridad Por tanto Si usted quiere poner una plataforma Oye A mí Como emisor Soy un proveedor Del ayuntamiento De Baracalmo Pues me interesa dejarlo A través de una plataforma Que se encarga de darlo En el formato En cualquiera Darlo a la plataforma Fácil Para que diga el sector Actúa como intermediario Oye Si te da valor Paga por ello Está Por tanto Tanto el modelo anterior Lo que lo hago directamente Como el de plataforma Y digo Echito la plataforma Porque nuestro ministerio No te diga A la parte pública El partido socialista Pero bueno Esto es donde Si la gente crea Es un montón Y todo nuestro Batalla es Público Y grave Y esto Que está sucediendo Es una parte interesante ¿Por qué? Porque el contenido De una factura electrónica Como os digo En este archivo de marcas Es accesible Para las plataformas Tanto la pública Como la pública Como la pública Cuando lo entrego Es que estoy como desnudo Pero claro Mi ejército interesa De casi todo Que tengo un poco más Ya casi me da lo mismo Aunque luego veremos un poco Lo que representa El hecho de ¿Por qué está el ministerio Universitario? O sea que Tenemos que garantizar Que el ministerio Un entidad bancaria Cuando alguien Carga la cuenta De alguien Que está en Almería En el marco de Santander Salta la sala En el marco de Santander Tenemos que hacer La garantabilidad Sobre quién llega A qué y por qué Se sabe la agencia Pero tiene que recoger La clave No es el ministerio Aunque los ordenadores Los tenga usted Los cuidados Bueno y el uso De plataformas De mensajería privada Pues solamente Coste Y luego queda De alguna manera Expuesto Si hay 15 plataformas A saber quién está Pasando los datos A ver y usted Quién está dando La información Y por eso La soberanía Que tiene cada empresa O autónomo Debe respetarse Y esta es una De nuestras materias Esto para que hacen Lo mismo Contratista Y subcontratista El mismo es que El subcontratista Manda la factura A esta otra plataforma Que es distinta Y que después Va al Al contratista Y el contratista Es el que tiene Que acelerar El mismo sistema Bien sencillito En lo que se llama Los tres trabajos De una cadena Que no necesitan Ni más Esto son facturaciones En el grupo Y el reporte fiscal ¿Qué es? Bueno pues el reporte fiscal Es que la agencia Tributaria Para todas las empresas Que facturan Más de 6 millones Les obliga De una cadena Que cada vez En una cadena O la recidida O la recidida En los cuatro días De la edición O de la recidida Y todos nosotros Tenemos herramientas Que las facturas Que vamos generando O recidiendo Cada cuatro días Se las vamos comunicando Y estamos comunicando Solo La parte de la cadena La parte fiscal Con lo cual Haciendo esto Yo no tengo Que presentar Los dos puntos Entonces Fijaros que Por el hecho De entregar Una determinada Parte de información Ya hay que Suprimir Otras cosas En Europa Precisamente Se ha publicado En un diciembre Un documento Que son Los impuestos Que dicen Si usted obliga A hacer facturación Electrónica Suprima Los reportes Fiscales No me haga Hacer el trabajo Dos veces ¿Por qué me obliga? Porque la ley Se lo impide Es lo que llaman Un solo tiro En Europa Una sola vez Entrego la información Y se reutiliza Donde sea necesario Pero esto Esto Este es el esquema O sea Que yo La parte superior Es facturación Y la parte inferior Es reporte fiscal Fijaros Si hago cosas Con el sector público Lo hago así En el sector privado Pensamos que esto Que se llama ahora Fase business to business Es lo que se va a montar Como plataforma No solamente para Contratistas Y sus contratistas Sino para todo el Estado Si no se llama así Se llamará Otra cosa Pero va en esta dirección No obstante Fijaros En 2018 Ya alguien Estaba trabajando Con el parte Y con el parte de business to business Prometía Que estas dos cosas Se iban a fusionar En una sola plataforma De forma que no tienen una factura En un sitio Si va al sector público Que le digo Vamos que cabusa Pero no soy lo que no Que sea un privado o un público Vamos a ir a los suyos ¿Por qué están por separado? ¿Por qué me obligan a hacer O sea A llamar a un sitio Y a llamar a otro? ¿Por qué no hay que hacer ese O sea Esto es falta de inteligencia Y el reporte fiscal Lo mismo Y si yo tuviese Todas las facturas Del país Esto Ya lo podría subir Que es el esquema Que estamos peleando Y que no hubiese No hubiese Bueno pues Actualmente Los formatos Son distintos Para contar Donde son las facturas Tecnológicas De los reportes fiscales ¿Podríamos hacer El mismo formato? Pues no señor Hay que hacer Formatos distintos El error De la financiación tributaria Lamentable Es que en Italia Han hecho El mismo formato Para todos Los puntos Los puntos de entrega Esto es otro problema Que tenemos Con nuestro modelo Autonómico No se Ni en sales para ganador Yo hago de fácil Como punto de entrega único En las facturas Que van a ser Pero desde aquí Voy a poner que camina Porque eso me parece Que el sector Es una habilidad Pero Castilla León Ha montado una plataforma Que se llama Duero Entonces Quien está Es pidiendo facturas A Castilla León Pues dice que Lo van a estar fuera Si Duero Fuese una dirección Como si fuese una dirección Normal De correo Con unos servicios normales Resulta Que el formato De la factura Es común Factura de valores Pero esto Se ha puesto Una herramienta Informática Donde la equivalencia En lo que puede ser Un buzón de correos Es que en fácil Un buzón es De color amarillo Se meten las cartas por arriba Esto me ha dicho No, pues mira El mío es En lugar de ser cuadrados Lo pinto con rayitas Y lo tienes que meter Por un costado Es verdad De entregar cosas O sea Cuando un ordenador Habla con otro Se estandariza Estoy intercambiando Pero también La forma de hablar Y cualquier ayuntamiento Con un cierto peso De Baracaldo Dice Pues a mí me las presentas En Baracaldo Entonces nosotros Decimos que en nuestro ministerio Sois conscientes de esto De que al mundo empresarial Estáis complicando la cantidad O sea Que si yo tengo que entregar A mi economía Pues eso es lo mismo O sea De que vamos a otro En algunos casos Por detrás Están todos interconectados Pero no todos O sea Se supone que Si yo dejo algo en FAC FAC Es capaz De reenviarlo De enrutarlo Hasta el destinatario De la comunidad autónoma O orientamiento que sea Es capaz de hacerlo Porque En la factura electrónica Nos he contado No se sabe Las que van a Nadie Las que van a anunciar Porque en la propia factura Se ha incluido Cuatro datos Que corresponden A la dirección Del organismo público Todos los organismos públicos De nuestro país Están en un TIR3 TIR3 Con lo cual Cuando tú ves La factura electrónica Ves inmediatamente A quién va a dirigir Porque es obligatorio Cuando alguien te adjudica algo O sea Un contrato menor En el sector público Que tiene que indicar Quién es el comparador Y cuál es el punto de entrega Cuál es la dirección TIR A la que tienes que entregar Las facturas Y eso Obligatorio Por eso Por eso se sabe dónde va Entonces Como os digo Ahora mismo Tenemos un serio problema Nosotros Y los clientes Que tienen que utilizar ¿Esto para dónde va? Esto va para el principio Aquel sitio La factura es la misma Es facturar Hasta aquí de acuerdo Pero la forma de entregarlo Es diferente Entonces hemos dicho Oiga A ver Estamos en transformación digital Como os decía Si usted pone baluño Y encima lo digitaliza Pues tenemos un problema Hay que hacer la ingeniería Lo piensa bien Y luego la aprendedología Seguro que se lo va a gusto Le facilita todo el trabajo Por tanto el sector Le va diciendo a nuestro ministerio Formatos distintos Para notificar facturas Hay que unificarlos Segundo Puntos de entrega Y métodos diferentes Por favor unifíquenos Facilitennos el trabajo Y no nos hagan ineficientes Para competir en el mundo Hay que comunicar La información varias veces La misma información Al reporte fiscal Cuando ya lo he contado En la facturación electrónica Y además queremos Que esté protegida La información Ojo Esto va Que nos dice a mucha gente Y que a saber Lo que se deduce de ahí Por tanto Estos son los requerimientos Que desde el sistema Tecnológico Estamos reclamando Que creemos que no son Nada Anorvales Bueno pues Antes de que entrara en vigor La facturación electrónica obligatoria Vamos Antes de que se elaborase La ley El reglamento La ley es de septiembre De 2022 En el 21 Ya la agencia tributaria Está tratando de perseguir El fraude fiscal O sea que Y todavía nos ha presentado Un reglamento Para dar soporte a esto Está ahora mismo En Consejo de Estado Y posiblemente Puede aparecer En una o dos semanas Si se escapa de ese Consejo de Industrias Pero en principio Ha sacado una ley Que lo que dice es Los que construyen software Son cómplices Y las asesorías Son cómplices del fraude Que se pueda producir Cuando los ordenadores permiten Doble contabilidad Intercalación de facturas O modificación de facturas De entregas Y nos trata en el sector La obligatoriedad de certificarse Y somos corresponsables Con nuestros clientes Claro Esto es muy difícil Nosotros hasta aquí llegamos Entonces La agencia tributaria Va a poner en marcha Una cosa que se llama El Perifact Es una palabra Perifact ¿Qué quiere decir El Perifact Pues que una de dos O cuando yo voy a expedir Una factura Se lo comunico a la agencia tributaria Porque la tengo en línea O lo hago en mi propio ordenador Y ya se encargará El responsable informativo El software El cliente Si hay una gestoría De que se cumpla Lo que dicen Integridad Conservación Accesibilidad Integridad Inalterabilidad E inalterabilidad De los registros Están presidiendo eso Que mire muy fácil Yo le voy a poner Dice la agencia de tributaria Es que yo no sepáis más El ticket no hay Haces Si quieres expedir algo Tienes dos modalidades O conectas con la agencia tributaria Con la factura completa Se la pasas El Te la identifica Y le saca la huella Y dice Ahora ya lo puedo decir O El propio sistema de información Que no tengo internet Que soy una casa De un bar El propio sistema El TVV Va a poder Hacer Esa emisión Del ticket Encarenado No se puede alterar Etc Ya no hay Los dobles rollos Que tenemos en el ochino Todo eso se va a terminar Porque implican Al que ha suministrado El TVV Aquí nos lleva la responsabilidad De todos Esto es una iniciativa Del Ministerio de Economía De Hacienda Perdón Y aquí está De fecha la agencia tributaria Bueno Esto lleva desde el 2021 Desde el febrero del 2021 Este tema Y todavía va a ser un regalo Esa es una idea O sea Tiene más pasos Bueno Y en este Lo que os decía Aquí puedes El tema es que Fiscal hay El benefacto que es Yo entrego inmediatamente A la agencia tributaria Haciendo eso Ya no tengo los resultados De registro también Pero no he facturado Mi cliente Todavía no se ha enterado Fijaros Lo que pretende Es que yo primero De comunicar a la agencia tributaria Que voy a emitir una factura O a mi ordenador O sea La cosa alternativa Si yo hablo de la conexión directa Porque el que se conecta Con la agencia tributaria Para tener la factura Digamos Disponible Lo que hace es que Si te han dado la factura Los registros fiscales Los registros fiscales Me liberan de eso Pero no me sirven de entregar mi factura Al cliente Lo que hemos hecho Si Es decir Lo que quieren es Que el concepto de factura Cada vez que la tratas de emitirla Se quede registrado O bien en la marca O bien En una comunicación A dos alternativas Y si quieres hacer alguna modificación Hay que hacer una red justificativa O por sustitución O por complementariedad Los consejeros Para los ejes Pero las que están complementadas Digamos La modificada Con la que hay modificada Bueno pues esto es lo que tratan de hacer Nuestro Ministerio de Economía Y bueno Están Estaban todos Porque Cuando estaban tratando De poner esto en marcha ¿Qué pasa? Pues que apareció otro ministerio Que ganaba la facturación de emitidos Y se han quedado perplejos Ahora le dicen No estamos trabajando juntos Estamos trabajando Nosotros si te dirían Nos hemos puesto en media hora En una pareja que está separada Habla tú con la gente Con la economía Habla tú con En eso hemos estado ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hace La ley de creación Y que es dentro de empresas? Yo creo que la voluntariedad Lo que hay que hacer Es traerles interesantes Nos vamos a una empresa Que no se vuelve No se vuelve Todos los documentos Para registrar mi empresa En los notarios Tendrán los informados estándares Y además Lo que puedo presentar En un registro de empresas Es un registro telemático Para aumentar la vida Como que vean No te podrán embargar en casa Si tiene un coste Inferior al que este Tendrán el coste Y además Hay que hacer un control De la velocidad De manera Que el que pague Después de los 60 días Cualquiera Grande O pequeño Aparecerá en una lista De malos pagadores Y no podrá concurrir A las ayudas Del sector público Lo que es importante Quien no paga En los pagadores Que son los 60 días Oye No vengas a pedirme Una ayuda Del PERC Paga Pronto Y después Te apoyaremos Incluso los contratos Del sector público Es probable Que no puedas contratar Una vez Es lo que dice la ley Aparentemente Y a cambio Lo que obliga Es a que Nosotros Evitamos Todas nuestras facturas En formato de inversión Y ahora vamos a ver Un poco Aquí nos llama mucho la atención Porque Hablan de morosidad Y de meter la factura Un página y media La ley Desde que tiene 3 páginas El legislador Un página y media Con la facturación De la electrónica En España Todas las del dior Para todos No las tenemos que ver Quien hace esto No se tiene muchas luces Porque no es un tema Que real Como vamos a ver ahora Y el anteproyecto de ley Le han hecho de casi todo Pero vamos Ha seguido hacia adelante Sin más Fijaros La nueva ley dice Para reducir La morosidad comercial Entre las empresas Hay que hacer esto Promocionar el uso De la factura electrónica Bueno Fijaros Si yo a la agencia Tributaria Le he entregado Las cabeceras De las facturas No se lo debería O sea con el reporte fiscal Cuando yo entrego mis facturas A la agencia Tributaria Solamente tendría que decir Yo un mensaje De cuándo lo he pagado No voy a dar factura Para controlar la morosidad O sea Yo lo que quiero saber es ¿Cuándo me tiene la factura? ¿Por qué importa? ¿Y cuándo me la pagas? Pero no obstante Bueno Entonces la factura electrónica Es para mejorar La eficiencia De nuestros empresarios Y autónomos Bueno Pues es un criterio Luego veis Lo que opinan Diferentes organismos públicos Sobre ellos mismos Bueno Pues la promoción De verdad Que el uso de la factura electrónica Es una medida clave Para atajar la morosidad Como os digo No tiene nada que vincular Con las tendencias Con el reporte fiscal De cabecera De su día hoy Está tapando hoy ¿No? Sí Bueno Pero no obstante Bueno Afectamos el culpo Porque Si nosotros Yo en empresa Ahora veis Si yo en empresa Crecemos mil facturas Tenemos que a la persona Transcribiendo El PDF Pues pasa a todo O sea El papel O sea Que presenta Un trabajo Que no se si en el siglo XXI No creo Con los servicios Las mil facturas Que se reciben En el siglo XXI De nuestra compañía Nos costará unos 5.000 o 6.000 millones De coste De una operación De un poco 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 Tiene alguna ventaja Por lo tanto Si somos listos Y lo hacemos bien Ventajas Vamos a hacer Bueno Pues todos los empresarios Tienen que expedir Y recibir Las facturas De un poco De un poco Y además Tienen que comunicar Los estados Todos nuestros clientes Imagínate Le voy a decir Que estados De la factura Si me las ha aceptado Si me las ha rechazado Si me las vas apagada Si me las ha rechazado Con lo cual Es interesante Y luego Hay que Bueno Los estados de la factura Y aquí las plataformas Aquí el ministerio Como estaba pensando Sobre las plataformas Dice que Enrella es Interponente No es Interponente Quien ir a pagar Por ello Es de barro O sea que No vamos a obviar Este tema Y ellos Lo van a regular En seis meses Bueno Nosotros lo que decimos Es Oiga Esto De que los ministerios Pregados No es una Y lo que decimos Es que tiene que haber Un proyecto De estado Comisión integral No me hable Del ministerio Porque el reporte fiscal Es una conclusión De las facturas Yo tengo las facturas La factura preparada La cabecera Lo cual sería Pero si imagináis Los que estéis poniendo Un plástico En el mercado Que venís Hacen un reporte A ECOINDRES O a la ley Estad de plástico Si yo veo Todas las facturas De la ciencia Es que hizo mis facturas Saben lo que estoy vendiendo Y el escenario De cuanto a plástico Bueno Saben las De las No me pida nada más O sea No quiero pagar Deportes De las diferentes agencias De nuestro modelo Porque ya Tiene usted las facturas Sabe lo que hago Porque básicamente La factura contiene La mayor parte De las transacciones Que hacemos Vamos No tiene escapatoria Y por tanto Lo que vemos En otras agencias La huella de morosio De carbono Cuántos materiales Has puesto De aquí Que van a ir a par Contra algún Porque eso va Con un camión Con lo cual La huella de carbono La podemos sacar Sin necesidad De que te pidan Un reporte De cuanto mandas A cada una De las provincias Bueno Nosotros somos Un poco críticos Y además Como manejamos La tecnología Es Pero cuando Cuando se lanza El antiproyecto De ley Se somete Se somete A un montón De organismos En el hace público Bueno ¿Qué les dice Ya hace Casi un año y medio La pequeña Y migraria Empresa de Cataluña? Esto no es un Bonio de ahorro De costes Ni una mejora De la productividad Para las pequeñas Y migrarias Empresas Es una historia Que usted dice Pero es su interpretación Yo O sea Yo como Como Agrupación de empresas Tengo Que es cuestionable Lo que me está contando Y luego Lo que se estaba pidiendo Y esto es decir Oye Un medio libre Acceso gratuito Como solamente Se ha hablado De plataformas Oye Tiene que haber Una plataforma Pública Y luego Tener un periodo De exposición pública De todo esto A efecto De las alejaciones De que Empresas y autónomos Podamos decir Algo sobre eso Si que es cierto Que hay interaccionado Y la respuesta Que nos dan es Pues que Hablamos con muchos Colectivos Y nos ponéis A ver de muchas cosas Y te digo Que lo buscan Porque hay cosas Son carasciantes Y se entiende Fácilmente O sea En el mundo empresarial Podemos debatir Sobre muchas cosas Pero lo que no podemos hacer Es que nuestro gobierno Decida por nosotros Y ha sido España Y hoy yo En la región Con 63 licenciados En derechos Y les pregunto Oye ¿Alguien sabe algo De lo que son archivos En general? ¿O que son archivos De marcas? ¿Alguno? Entonces ¿Qué llevamos a decir Al gobierno? No tenemos Una postura común Porque no sabéis De qué va esto Pero os tengo A la otra Estamos ahí En los cines Porque de ninguna Compañía Y le decimos Esa carcelo Lo que pensamos ¿Qué es lo que estamos Haciendo? En este momento Cuando el noviembre Del año pasado Se lo presentaron Con la ciencia Militaria Nos dicen Hay un puente Y se está muy bien Pero el papel No va a contar O sea El modelo Que les estamos poniendo Lo que no vais a ver Luego veis exactamente El modelo Es al cabo Con la ciencia Con la ciencia Todavía les molesta más Bueno ¿Qué les dicen? ¿Qué les dicen Los de Menorca? Oye Que se adapten Las plataformas existentes Las privadas Y las públicas Que para eso las tenemos ¿Qué dice El Consejo Económico Social? ¿Qué les dijo Hace año y medio? Dice Se valora positivo La factura electrónica Pero puede suponer Un incremento Dicenol de las cargas A las que van a haber Volvieron las empresas Represionemos un poquito ¿Qué dicen Los asesores fiscales La verdad? Oiga Si hacen La factura electrónica Quítenle el reporte fiscal Para evitar Publicidades Que nosotros Somos Como el piso privio Hay mucha gente Que ya ha contado esto ¿Qué dice El Consejo de Estado? Dice Oye Se realizan observaciones Sobre lo apresurado Del procedimiento Que se ha publicado En septiembre Tenemos una voluntad De ponerlo en marcha Con una cierta Agilidad Y luego Debería haberse analizado En qué medida Las empresas y autónomos Con menos recursos Y tamaño Pueden cumplir Estas obligaciones ¿Qué es? Sobre el tema De verifactos Lo que viene Desde el 2021 Ha sido Los más vistos De todos Porque ellos Tenían Esto es una Antes de El mes de noviembre Tenían Y ahora Esto que era Para empresas De más de 6 millones Lo vamos a hacer Extensivo A todo el mundo Con una cosa Que se llama Verifacto Verifacto Es la herramienta Equivalente al SID Para reportar A la agencia Tributaria Los aspectos Del reporte fiscal Aunque se basa En la factura De plena completa Que es un plenso Para ellos Es más exigente Para los pequeños Que para los grandes O sea Los grandes Solamente tienen que poner La parte Digamos Del reporte fiscal El obligado Que lo eviten Pense Los más Ya Pero Después de estar Varias semanas Y meses Con ellos Ah claro Pero aquí lo que parece Es que el SID También está vinculado Con la factura electrónica Igual podríamos Hacer una Y todo Recomendido Es una reflexión Y eso es algo importante Adelante Y nosotros Lo que decimos es Oigan Ustedes Esto ya es bien Ahora mismo El borrador del reglamento Que se está ahora mismo tratando Ya incorpora Plataformas públicas Una plataforma Y las plataformas Para que Esto ya se ha quedado Observen Esto es Lo que contábamos Oiga Que queremos Un sistema público Y gratuito De la misma forma Que se hace Con FACE O FACE Business To Business Con el SID Y con lo que se hace En realidad Que lo vais a ver A continuación Un pequeño resultado ¿Qué queremos? ¿Qué estamos diciendo? Queremos un formato Único Para expresar Las facturas Que por cierto Que por cierto Están normalizando En España En todo La parte semántica Es que tiene que tener Una factura Eso lo dice la ley En la factura Lo dice la ley Se llama ¿Qué tiene que tener? Y luego la sintaxis Cómo se escribe El formato Factural Es un formato Español En Italia Se llama Factura Facturar Factura PA Y realmente No cumple Los estándares Ni europeos Ni españoles Pero bueno Lo podemos dejar En transición Hasta que lleguemos A dos estándares Que están certificados En ACNOR Pero vamos a aceptar Que el formato Sea factural Que es Un lenguaje de marcas Con un formato Con una estructura De técnica Pedimos Los mismos Métodos De entrega Sea cual Fuera el punto En que lo tenga que entregar Si lo mando a Mata A cada Ayuntamiento De Taube De molinos O donde carajos Quieren Pero creemos Que sea El mismo formato Y los mismos Puntos de entrega Los mismos puntos Con el lenguaje De intercambio Exactamente igual Y queremos Una sola entrega Una Yo entrego Mis facturas Y olvítenme Quiero un punto Donde entregue Mis facturas Y recoja las que me envíen Y eso es todo La agencia tributaria En ese repositorio Que veíamos antes Que recoja Lo que quiera Los directores Que se lleven Lo que quieran Ir encima De todos los recortes Estales Y además Esto también Queda obsoleto El que quiera usar plataformas privadas Pagar por ello Dejarlo de los abiertos Pero hay gente Que dice No Yo quiero Una plataforma pública Y gráfica Esto repito Lo que antes Ya que ha estado Los mil euros La transdicción De las facturas A lo cerca De las herramientas Informáticas En el país En el país Más que El que El final Esta es la La visión Que teníamos Esto En noviembre Era esto Yo quiero Entregar Yo soy Un proveedor Quiero entregar Mis facturas Aquí Y que vayan Al sector Público O al sector Privado La agencia Tributaria Se lleva El sí El verifacto Y si alguien Quiere usar Una plataforma Que sea Yo pongo Una gran Información Pero puede ser Teniente Usa En su nombre Hay una herramienta Que hace el internet Esto lo proponemos En el país En el país Como les decía Que en nuestra agencia Tributaria Esto es la misma expresión De Las herramientas Informáticas Puedan hablar Con la plataforma O una Pequena plataforma Web Amigable Sencilla Actualizada Elegante Para poder entrar En este punto Neutral Y Presentar Facturas Que van a poder Presentar Facturas Pero no me dicen Cómo me las puedo Descargar Es algo que Estaba reclamándole Estamos con la Agencia Tributaria Dicen Oye He dicho Que va a haber Una página web Para subir Las facturas Y si alguien Quiere usar Las plataformas Como bien Nos ven Observando Pues que lo utilicen No subimos A nadie Sino Todo Estamos ahí Con nuestros Ministerios Dándonos De Encontronazos El 8 De diciembre 2022 Se publica Un trabajo Vino directivo De la Unión Europea Que se llama El día Y qué Son los Encuentros En la Encuentros Impuestos En la Encuentros ¿Qué Dicen? Cuando Dicen Dos Cosas Dicen Que los Reportes Fiscales Se tienen Que basar En la Facturación Electrónica La Información No dice De la Facturidad Los Reportes Es una Parte De la Facturidad Y por Tanto No me Pida Si Meten Facturación Electrónica Suprima Mera Mera Obre Fiscales Además Actualmente La Economía De las Facturías Y Todo esto A la Agencia Tributaria Que Se está Colando En Europa General Entonces Quieren Entrar A Tocar Este Tema De La Para Que Y Luego En 2028 Es El Obligatorio De la Facturación De Ose En Cinco Años Cuando Alguien Quiere De La Factura A París Ya No La Va Poder Nomar De Tiene Pasado De Forma Electrónica Por Tanto Tenemos Se Identificar De París Alguien Que Me Ha Vendido Algo Que Tiene Que De A Todos Y Todos De Nosotros Todos Tenemos Un Prefijo País Para Poder Es Mira Cuando Estábamos En Perilla Constante En Dos En Una Colaboración A veces Técnica Y Vemos Esto Nos Llama La Atención Que Cuando Se Ha Publicado El Mestre De Los Impuestos En Caral Digital Han Comparado Cómo Hacemos País Europeos Entonces Aquí Gitan O sea Leíamos La facturación Electrónica Que se Viene En Este Requiere Que La factura En Su Totalidad Completa Líneas Precios Unitarios Aparte Se Deje A disposición De La Agencia Tributaria Sin Embargo La Agencia Tributaria Solamente Podrá Acceder Procesar Los datos Que le Corresponden La Cabecera No El Contenido Que Le Trabaje Con La Cabecera Con El Reporte Fiscal De Precios Unitarios Y Antidades Usted No Tiene Derecho A ver Esto Lo Contaba Y además Nos Encontramos Con Un White Paper Y Entonces La Agencia Tributaria Y Fijaros Lo que Hace Esta Cajita Azul Es La Bolita Que Hemos Puesto Nos Como Si Fue Faja Y Dice Sea Usted Quien Sea Sea Una Administración Sea Un Privado Sea Un Cliente Cualquiera Grande Pequeño Autónomo Coloque Sus Facturas Aquí En el Sistema De Intercambio Un Solo Punto De Intercambio Un Solo Lugar Y Aquí Usted Lo que Hace Es Cuando La Entrega Yo Valido Que El Contenido Que El Formato De La Factura En Está Bien hecho Está Desde el Punto Sintactico Bueno Y Si Lo Valido Digo Efectivamente Si Está Bien Hecho En Ese Momento Se Convierte En Factura Y No Antes Yo Mando Una Pasta Está Bien Hecha La Agencia Tributera Está Bien Confeccionada Por Tanto Adelante Y Se La Guarda Y A Partir De Aquí Lo Mismo Que Se Hace En Sector Público En España Pien Sea Una Autónomo Una Pública Entidad Privada Un Intermediario Que Hace Factory O Que Hace Las Operaciones De Pago O Un Consumidor Final Pueda Pueda Acceder A Plata Se Descarguen Las U Tres Con Más Fácil Más Del Poder Público Con Más Carta Es Como Servicios De Correo Solo Que El Formato Que Dejamos Ahí Es Formato Electrónico Y Entonces Le Decimos Si La Agencia Tributaria Tiene Su Disposición Los Reportes Fiscales Y Otras Agencias Podrán Tener Acceso Otro Otro Claro Como Hemos visto Esto 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 Es Fijaros En Montaje Bien Sencillo Un Solo Punto De Entregue Para Dejar Mis Facturas Un Solo Punto Para Recibir Las Que Me Están Enviando Y Un Solo Punto Para Ver Los Estavos De Las Facturas Que Dice Nuestro Agencia De Que Esto Es Mucho Más Con Mejor Que Lo Que Tenemos Nosotros Si Queda En La Pocha Que Nosotros Por Tanto Este Es El Modulo Italiano Y Claro A la Agencia Tributaria También Le Tenemos Que Decir Que En Italia Las Lataformas No Las He Descruido Sino Todo Lo Contrario Lo Que Veáis Esto Lo Pongo Ahora En Negro Aquí Y Si Tú Como Emisor Quieres Utilizar Una Plataforma En Este Caso Alguien Que Recoge Tus Facturas Se Se Nos Pasa La Agencia Tributaria Puede Intervenir En Origen Antestino Actuando De Intermediación Si No Te Molesta Alto Si Te Aporta Valor Alto Pagas Por ello Y Pues Datos Son Deslizados Con La plataforma O Con ¿Por qué Cese Abundir A tus Precios Los Conoce Tu Competencia Etc Damos Por Bueno Que La Plataforma Que Suele Esto Etc Pero El Mundo Digital Tiene Estas Mandales O sea Toda Para definir Seguridad Que Está Cerrando De Proteger El Exceso Porque Las Facturas Viazan De Cívicas Es Como Si Estuvies Usando El Papel Lo Está Viendo Termanentemente ¿Qué Hace Francia? Fue lo Mismo Ponen plataformas Públicas Una plataforma Pública Y Luego Hay Otras Pribadas Que No Utilizamos Los Públicos Oye ¿Queréis Cargar Las plataformas Que En absoluto ¿Por Qué? Pues Porque Cuando Trabaja Con Mercador A partir De Otros Mensajes Es Una relación De Ser Puedo Detectadora Incluso Los Exemplos En diferentes sitios Y Es Que No De Se In Hacienda Es Céutica O Sistema Naval O O Que Naciones Corporaciones Necesitan Recibir Toda Esa Documentación En Compactos Normalizados Es Una Faena Es Lógico No De Hacienda Por Tanto No Queremos Que Lo Que Queremos Es Operar En Ese Sistema Donde Todos Tenemos Que Jugar Nuestro Papello Bueno Esto Nos Costudio Y Ayuda Llegar A Tener Este Esquema De Nuestro Modelo Esto Es Del Príncipe Donde Me Decía Mira Esta Es La Plataforma Designada Por El Proveedor Privada Y Esta Es Plataforma Designada Por El Cliente Privada Y Entonces Nosotros Como Proveedores Tenemos Que Pasar Por Estas Dos Y Además Pagar Por Ellos Si Esto Tienes Que Haber Se Dicado Al Principio Llegar Lo Que Dice Dice Internacionalmente Se han Implementado Tantas Soluciones De Plataforma Centralizada Como Modelos Descentralizados Y Luego Los Modelos Descentralizados Frente A La Futura Electrónica Con Plataformas De Facilación Electrónica Privada Ya Existen En España Y Por Tanto No Vayamos A Bastar Pienso Del Restor Y Nosotros Somos Tres Unir Espíritu Recordar Que 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 Empresas Europas Cosa Que No Es La Con Son Mucho Más Celosos En La Información Y Yo Estoy Diciendo Que Quieres Que Quieres Una Unicodía Autoritaria Ven a Mi Casa Que A Mi Dice Pero Eso De Que Mis Datos Estén Circulando Por Ahí Que No Sabe Si Nos Quiere No Se Que No Noruegos Todos Los Noruegos Es Que La Europa 2027 Vamos a ver Cómo nos ponemos De acuerdo Para el intercambio De esa información Que Como veis Que Los premios Unitarios Las Capidades Que En 18 20 Es 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 Lo Conocemos En Los De Amazon Y Lo Que Se Está Pro Por Tanto Vamos A ver Si Dentro De Cinco Años Esto Se Pone En Marcha Y En Que Y Desde luego En Italia Han Tardado 4 Años En Ese Modelo Los Autónomos Que Facturan Menos De 27.000 euros A A A A A Todavía No Han Entrado Y En Italia Está Desde 2019 En Funcionamiento O sea Que Hay Un Decalaje De Casi Cinco Años Para Que Los Autónomos Se Preparen Para En Nuestro Reglamento Entraremos Todos En 12 meses De La publicación Del Reglamento En 12 meses Todos Igual el tamaño Hay Una Casística Que Es Si Unos Entran Más Tarde Que Entran Otros Hay Dos Que Están Automatizados Otros Que No Es Un Parrullo Tremendo Hay Que Entrar Todos Sin Un Tremendo No Puede Haber Decalajes Distintos Y Luego Decimos Sistema Centralizado Iónico Y La Preservación Recepción De Por Tanto Hacen Lo Mismo Entrega Recepción Y Tienen Todos Estados Y Básicamente Esto es Lo que Queríamos Contaros Y Además Esto Era Para La Agencia Tributaria En Italia En El año 2020 Han Intercambiado 2.000 Millones De facturas Nos parece Poco 50.000 Millones De facturas al año Con Solamente Un 1.6 Por 5.000 De rechazo Y Agencia Tributaria En Tanto Sistema De Estos En Italia Les Ha Costado Unos 5.000 Millones Lo Que Se Han Hecho Es Que Cada Año Ponen 20 Millones Para Dar Soporte Y Autorizaciones Y Poder Tener Gente A No No Tener Mundo Esto De Fase Es Una Por Que Esto Tenéis Que Emocionarlo No Puede Ser Que Que Haya Nadie Al De Dado Del Telefón Agencia Tributaria Prepárese Usted Para Poner 20 Millones De Unos Cada Año Para Dar Soporte Modelo Este Era Mi Objetivo El Reglamento De Factura Electrónica Está Todavía Emporrado Todavía Estamos Haciendo Alegaciones Que Finalizará El Día 10 De Julio Significa Que Hasta El Día 10 De Julio No Pasará A Consejo De Estado O sea Esto Se Tiene Que De Ministros Para Robarlo Esto Probablemente Puede Ver La Luz En septiembre Más O Menos Supongo Y 9 Meses Para Los Técnicos De Informáticos Para Que Construyan Las Soluciones Adecuadas Para Responder A Lo Que Después Los Usuarios Finales Van A Los Dos meses 9 Més Para Nosotros Y Tres Más Para Que Vosotros Utilicéis Correctamente La Público De Entrega Probablemente Será En Fácil Business Unires Que Hora Mucho Más Todo Más Esperar Lo Que No Tenemos Que Entregar Son Los Estados De Las Partidas Las Empresas Que Tienes Ahora Cuando Yo Recibo Una Fractura Tengo Que De En Estado Hay Mensaje Oye No Basta Con En En La Fractura Y Recibirla Si Ahora Oye Márcame Si Para Los Autónomos Hay Cuatro Años De Declaraje Para Las Pequillas Tres Años De Declaraje Para La Obligatoriedad De Comunicar El Estado De Pago Por Cierre La Agencia Procedera Que Una Fractura Está Parada Cuando Lo Está Es Su Totalidad No Parcial Con Esto Hay Todo Un Trabajo Por Debajo Bastante Oculto Que Es Cuando Yo Voy a Aprender Una ¿Tú Crees Que Vales En Categoras De Pagar Sintonías ¿Qué Cruces Van Utilizar? Los Que Venden Por E Empiezas A Comunición Y Van A Ver Que Van A Decir Que Tiene Y Otra Factura Con De 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 Si Acudas el Trabajo Mercadona Se hace Autofacturas O sea A ellos Mercadona No te permite Que no Entregues La factura Él Hace La factura En tu Nombre Lo que Se Hema Autofactura Mercadona Se hace Una factura Como si La No Vises Tú Pero Lo hace Él Digamos Que Aquí Hay Antilujos Fijaros Una Gran No Motivacional Vende Cero Si Nos Voy a decir Que Venden A Estas Grandes Distribuadoras Grandes Todo Un Me Dicen Que Creerás Que No Puedo Saber Si He Ganado Perdido Nero Los Tres Últimos Meses Con Esta Estribución No Sabe Porque De Todo Lo Que Le Traigo Se Hacen Los Abonos Extraños Que Descompense Unas Facturas Que Él Dice A Mí Por El Lineal Que No He Con Una Campaña De Marketing No Hay Hijo De Madre Que Se Acaba De Entender La Inutilación Que Está Haciendo Una Multicacional Con Otra Multicacional Con Chutos Parroil Para Si Consigui En Este Proceso De Normalizar La Operación De Pago Que Sea Algo Transparente Y Que Sea Razonable Y Que Lo Entendamos Pero No Es Posible Tendiendo A Este Gran Estorcio Fuerte Perguntas